Hola chicos bienvenidos al canal, en esta ocasión les voy a mostrar el paso a paso de estas uñitas como ustedes saben anda super en tendencia a todo lo que es coquet así que pues vamos a realizar este diseñito esperando que les guste mucho por aquí les presento mis formas esculturales, recuerden que ya tengo envíos disponibles a todo México están en un super precio, el rollo con 300 formas esculturales, lo tengo en 250 pesos mexicanos y como les decía estoy realizando envíos a todo México por Mercado Libre y también tenemos limas ya disponibles para su compra y pues espero que me apoyen mucho en este proyecto que está hecho con mucho amor para todos ustedes todos los productos son de alta calidad y créanme que hice muchas muchas pruebas antes de poder lanzar un producto y espero que les sirva, que lo prueben, que le den una oportunidad en su mesa de trabajo porque sé que les van a encantar y bueno pues aquí estoy ajustando la forma y a mí me gusta trabajar o en este caso las uñitas que vamos a estar trabajando no van a llevar tan marcada la curvatura C en la parte baja el acrílico que vamos a estar ocupando es el Creamy White y recuerda que mis uñas no están preparadas mis uñas tienen una base que me va a ayudar a retirar este set una vez que terminemos el diseño vamos a comenzar aplicando una perlita del acrílico Creamy White en la zona de tensión a mí me gusta mucho trabajar de esta manera la aplicación en esculturales ya que me resulta pues más fácil comenzar en esta área y de ahí pues vamos difuminando hacia punta por lo regular cuando no tenemos una base como la que tengo yo no se tiende como a abrir el acrílico en esa área como ustedes pueden apreciar al momento que pasé la brocha tendió como a quererse bajar mucho el grosor y se alcanza a ver mi uña natural pero esto únicamente pasa cuando tienes una base que no permite que el acrílico se nivele y se adhiera entonces esos son los detallitos que ustedes van a poder ver diferente a una aplicación regular por ahí en fuera todo el proceso es lo mismo y de hecho les recomiendo mucho este método si ustedes están comenzando a realizar uñas no tienes modelos o simplemente no quieres trabajar todavía en alguien más puedes darte la oportunidad de comenzar en ti misma a realizarte diseños de esta manera no maltratas tu uña natural y resulta mucho más práctico el estar retirando sets entre aplicación y aplicación y bueno aquí seguimos trabajando la estructura de las uñas como te comento en esta área si resulta un poquito más difícil por la base que está en mi uña pero no hay nada que el tiempo y la paciencia no pueda mejorar así que poco a poquito voy a ir aplicando el acrílico hay que dejar que se nivele un poco para que sea más fácil como les digo trabajarlo y ya una vez que estamos trabajando acrílico sobre acrílico que ya tenemos la basecita de la uña pues va a ser lo mismo como si estuviéramos trabajando en una uña preparada como ustedes saben todo esto coquet se puso de moda se puso súper en tendencia en todos lados y básicamente pues son diseños como muy yo les digo como muy de niña diseños muy bonitos y también lo que está como en tendencia de este diseño pues es el uso de moños entonces quise incorporar algo a este diseño como de todos los elementos que ahorita están en tendencia y bueno pasando a la uña del dedo anular vamos a continuar el mismo proceso yo ya les he comentado que a mí me gusta trabajar uña por uña yo no pongo las formas esculturales en los 10 deditos porque no me resulta cómodo hacerlo de esta manera por aquí les muestro una toma de cómo es que yo estoy agarrando mis perlas de acrílico el pincel que estoy ocupando es un kolinsky número 12 y como les había dicho el acrílico que estamos trabajando es creamy white si tú no cuentas con este acrílico creamy white que es un blanco lechoso te voy a dar la recomendación de que hagas una mezcla vas a ocupar poner a partes iguales acrílico transparente y acrílico blanco después de que ya lo mezcles a partes iguales como te comento es momento de que vayas agregando poco a poco más acrílico transparente no te puedo decir la cantidad exacta porque tú necesitas ver qué tono de creamy white quieres o qué tono tan transparentoso quieres en blanco pero por lo regular yo siempre utilizaba unas 2-3 cucharitas más de transparente y queda perfecto así que recuerda que si haces la mezcla recuerda mandármela para pues ver cómo te quedó el color y este en el dedo del dedo perdón en el dedo medio en la toma del dedo medio intenté hacerles de otro ángulo la grabación como les he dicho en todos mis videos el método de aplicación que tú elijas y con el que te sientas cómoda ese es el que debes de seguir trabajando yo mucho tiempo y yo sé que se escucha medio raro que lo diga de esa manera pues yo mucho tiempo cuando comencé a realizar uñas me quería forzar a trabajar uñas esculturales y simplemente no era mi momento no me sentía cómoda no había practicado lo suficiente y yo trabajé unos 2 años solamente me enfoqué en uña de tip y luego comencé con la uña escultural y todas mis clientas la amaron entonces si tú todavía no puedes trabajar con este sistema o no te has acomodado a trabajar con este tipo de aplicación tómate tu tiempo prácticalo yo la verdad les voy a ser bien honesta hubo una temporadita como de unos 2 meses que empecé a poner publicaciones de que ocupaba modelos para uñas escultural y todo ese tiempo, todo ese tiempo de 2 meses, mi energía, todo lo enfoqué todos los días en perfeccionar y realizar la aplicación uñas escultural para mejorar totalmente y poder comenzar a ofrecerla como un servicio extra en mi mesa de trabajo entonces no porque la primera vez no te salgan, te vas a desanimar practica mucho, vuélvalo a intentar y yo ya les he comentado varias veces que yo tuve una situación cuando me enseñaron uñas esculturales, fue en mi primer curso pero me tocó pedirlo aparte porque eso pues no iba incluido entonces pedí la clase de uñas esculturales y fue una experiencia muy fea porque de verdad la persona que estaba a cargo de mi solamente se enfocaba en que si algo lo veía mal me decía vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer y no se sentaba conmigo a explicarme sabes que eso lo estaba haciendo mal, no se sentaba a ver conmigo pues como lo estaba haciendo únicamente era de que no me gusta, vuélvelo a hacer entonces de esa manera pues no puedes aprender aquí en el canal tengo muchísimos vídeos de cómo realizar uñas esculturales espero pues que se den una vuelta por mis vídeos y también de que les sean de muchísima ayuda ya una vez que secaron las uñitas vamos a retirar nuestras formas esculturales y es momento de comenzar con el limado de estas uñitas voy a comenzar con una lima de grano 150 a limar los laterales como no tienen muchas imperfecciones estas uñas o no hay mucho que limar me voy a estar yendo con una lima de grano 150 en caso de que ocupara una limada un poquito más profunda o más fuerte podríamos utilizar una lima de grano 100-100 estas son las limas chicas las que vieron que son también de mi marca ya se las he presentado en varios vídeos y como les decía también ya las pueden encontrar disponibles voy a procurar dejarles los links aquí abajito en el primer comentario y aquí como ustedes aprecian ya una vez que terminamos la limada es súper importante que limpiemos las uñitas y retiremos todo el exceso de polvo ahora vamos a agregar gel para foil este que estoy ocupando es de la marca Fantasy Nails lo vamos a aplicar en el dedo meñique me parece que en el dedo medio y en el dedo pulgar también sí, en el dedo medio y en el dedo pulgar y aquí yo te recomiendo cuando estés trabajando con gel para foil que primero lo pruebes en diferentes como en dos maneras diferentes la primera sería que lo pruebes tal cual así después de que lo apliques, seques en lámpara e intentes aplicar inmediatamente el foil sin limpiar la uña y mi otra recomendación sería que seques tu gel como les digo, lo normal, 60 segundos o lo que lo dejes en lámpara y con una gasita empapada con limpiador para uñas retires la capa de inhibición que deja el gel y pruebes también adherirlo de esta manera que en mi caso es la que funciona con este gel que yo trabajo esa es la manera donde el gel pues gana mayor adherencia y el foil se puede adherir súper bonito aquí pues vamos a cortar primero una partecita para trabajar este foil es de la marca Nail Secret hace algunos años eran los tipos como que de estampados que ellos enviaban o bueno, que ellos tenían entre sus productos no sé si hasta la fecha todavía los tengan disponibles pero puedes utilizar cualquier foil que tengas en tu área de trabajo este lo que me gusta pues es de que es transparente entonces te permite que la base de la uña se vea y era lo que buscábamos en este diseño que se viera como las tacitas de café o las teteras así chiquitas que llevaban flores entonces pues si miren aquí en esta uña vamos a implementar el uso de la herramienta de silicón para ayudarnos pues a que todo el foil se adhiera de la mejor manera esta herramienta no la utilizo casi nunca pero quería probarla en esta ocasión ya tenía bastante que no utilizaba foil decorado así que pues le quise dar la oportunidad y se transfirió súper bonito de hecho se transfirió más bonito que en la uña del dedo meñique ahora para incorporar otro elemento que está utilizándose mucho vamos a estar ocupando mi herramienta katana que es una punta de wax y otra punta de dorintool en el dedo anular agregamos el detalle como de una almendra únicamente contorneada con el gel blanco y en el dedo índice se estuvo realizando el french ese clip no sé por qué no lo grabé no me di cuenta de que no estaba grabando la cámara pero bueno ya una vez que lo secamos vamos a comenzar a contornear la sonrisa con gel para cristales y vamos a comenzar a adherir las perlas yo decidí aplicar únicamente perlas pequeñas pero este diseño es bastante versátil tú podrías agregarlas o simplemente no todo depende de lo que tú quieras incorporar en tu diseño pero en esta ocasión como les digo quise incorporar como que lo que más anda en tendencia entonces agregué perlitas pequeñas en toda la parte de la sonrisa en esta uña una de las ventajas de trabajar con gel para cristales es que si el acomodo de los cristales o las perlas no es de tu agrado o quieres modificarlo lo puedes hacer y al contrario pues ustedes saben que con la resina es un impedimento que tenemos y no me malentiendan hay algunas decoraciones que únicamente las adhiero con resina pero en este caso como las perlas o algunos dijes muy grandes si me gusta pues adherirlos con gel y ahora el detalle estrella de este diseño vamos a agregar el moñito en la uña del dedo anular y lo vamos a poner volteando pues como hacia atrás hacia mí te recomiendo que cuando apliques foil primero antes de que apliques tu gel de brillo coloques una capita de gel base y lo seques en lámpara el gel base para gel el regular que tengas ese es el que te va a ayudar a tener una mejor durabilidad del foil en la uña y si se aplica después de que pusimos el foil lo secamos en lámpara y luego ya por último aplicamos nuestro gel de brillo espero que les haya gustado mucho este diseño este fue el resultado final si lo recreas recuerda que me puedes enviar una foto ya sea por mi Instagram o Facebook en ambas páginas me puedes encontrar como jart me gustaría saber si ya les han pedido este tipo de diseñitos en su mesa de trabajo a mí sí me los han pedido y la verdad es una tendencia que me tiene muy encantada me encanta todo lo que tenga que ver con moños cosas rositas pero bueno esta es mi propuesta espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video bye